Hágame un pastel por favor, no se tarde usted o señor, que esté muy sabroso y con la letra B, que Billy y yo lo vamos a comer. Póngale chocolate y crema, un pastel que pueda impresionar. Hágame un pastel rico, señor, que no se tarde y con mucho sabor. Por favor. Hágame un pastel por favor, no se tarde usted o señor, mézclelo y hágalo con mucho amor, porque así a mí me sabe mejor. Que su nombre esté escrito bien y añádale flores también. Hágame un pastel rico, señor, que no se tarde y con mucho sabor. Póngale precio y la letra B, que Billy y yo comeremos muy bien. Hágame un pastel por favor, no se tarde y con mucho sabor. Hágame un pastel por favor.